Yo Yo siempre vivo pensando En esa hermosa mujer Que un día yo quise tanto Ella es La mujer que yo más quise La dueña de mi vida Y de mi corazón Quiero decirte mi amor Que donde estés Escuches esta canción Para que la lleves muy dentro Allí muy dentro De tu corazón Quiero decirte mi amor Que donde estés Escuches esta canción Para que la lleves muy dentro Allí muy dentro De tu corazón Oye mujer Aunque me hayas herido el corazón Te sigo queriendo De ti Solo me quedan recuerdos Todos esos dulces besos Que nos dimos con pasión De ti Solo me quedan recuerdos Todos esos dulces besos Que nos dimos con pasión Quiero decirte mi amor Que donde estés Escuches esta canción Para que la lleves muy dentro Allí muy dentro De tu corazón Quiero decirte mi amor Que donde estés Escuches esta canción Para que la lleves muy dentro Allí muy dentro De tu corazón